El Desierto de los Leones Si te gusta pues dale like Ahorita continuamos en el video De las ermitas del Desierto de los Leones Y vamos a la entrada Principal La portería del convento De aquella en aquellos tiempos Es la portería, o sea por aquí Tenías que ingresar Y es lo que comentaba nuestra guía Llegaba por San Mateo Tlaltenango, el pueblo de San Mateo Tlaltenango Exactamente Lugar que está obviamente Dentro de la alcaldía de Coajimalpa Coajimalpa es uno de los pueblos Originarios de aquí de la alcaldía Ok, ¿Y Coajimalpa tiene pueblos originarios? Cuatro pueblos Cuatro pueblos originarios Esto está impresionante Lo que estamos viendo ahorita Yo les puedo asegurar Que mucha gente no lo conoce Miren nada más El camino, la portería O sea, entras por el bosque Así de fácil Entras por el bosque Yo creo que aguantaría hacer un video más De entrar de este pueblito Que se llama San Mateo Tlaltenango Y vean qué maravilla Del lugar Obviamente la gente es feliz Aquí con su familia Con sus mascotas De este lado De este lado obviamente Del bosque Aquí sin ningún problema Traerlos a A sus animalitos Y que pasen de este lado Mira nada más esto Guau No está increíble este lugar De hecho hay algo También interesante De este lugar Que pues era Un convento de varones Híjole Entonces Le construyeron Una barda Y así de piedra Como este Que abarcaba Pues como gran parte Del territorio De las 1529 hectáreas Y Le llamaban La barda de la excomunión Las mujeres Estaban prohibidísimo Pues que pusieran Un pie dentro Del territorio De los carmelitas Entonces esta barda Pues era la que custodiaba Pues este territorio El límite Ajá Y en la entrada Le colocaron Un letrero Con una leyenda Que decía Que cualquier mujer Que pues Osara atravesar La barda de la excomunión Iba a ser excomulgar Y en esa época Bueno Y en esta época También Yo le calculo Unos 100 metros Yo creo De caída libre Digo Si te caes A lo mejor Te detienes con un árbol ¿No? Pero Y aquí vemos Lo que es la La barda Y esta pues Esta La barda Esta pues es parte Del camino real O el camino principal ¿No? O la calzada Que le llamaban En esa época También Entonces Por aquí Pues subían Estas personas Con sus caballos Sus carretas Exacto Para llegar Al santo desierto Y bueno Ya vamos llegando A una ermita Que la verdad Muy poca gente La conoce Que bueno Aquí hablamos De iglesias Y de parroquias Pero ella me comenta Esto Las iglesias Bueno la iglesia Pues lo conforma La comunidad ¿No? Las parroquias Pues regularmente Están en las poblaciones O en los centros Urbanos ¿No? Los conventos Pues son estas Construcciones Donde habitan Habitaron Y siguen habitando Monjas O frailers Es importante saber Que no existen Los mixtos ¿No? Siempre son monjas O frailers Eso es Los conventos Y pues hay de diferentes Órdenes religiosas Y monasterios Y monasterios Este por ejemplo Bueno te comento esto Porque yo acabo de ir Con las adoratrices Y son videos Que yo tengo De las adoratrices De el santísimo Que está Unas que están en Tlalpan Y otras que están En Azcapotzalco Entonces ahí es donde Eran este Les voy a platicar Los monasterios ¿Cuál es su distinción? Que están Los que están Alejados de la civilización Ok Por ejemplo ¿Este cumple con las características Este es un monasterio? Por esta Estar alejado De la civilización Ok Y esta famosa ermita Y esta pues Estamos llegando A la ermita Que también era Fugio como la Portería ¿No? Venían las personas Podemos ver el camino Que sigue Venían las personas En una aduana Exactamente El monje El fraile Que habitaba En esta ermita Tenía que Salir Y atender A los que Querían ingresar Al convento Y no ingresaba Cualquier persona Sino que Tenían que venir Con un permiso Especial Por parte Del padre superior Lamentablemente Aquí llega gente Que viene a pintarrajear Eso no se vale Hay que tener siempre El respeto Ante los lugares Que se visitan Y bueno Pero afortunadamente Aquí en la alcaldía Coajimalpa Se comenta Que también Se va a restaurar Esta parte Y muchas partes Que se van a hacer Sí Nada más Miren Déjenme Es impresionante Este camino O sea Yo lo voy a dejar abierto Tengo que hacer Otros Varios videos De aquí Ya salieron Dos videos más Quiero ver Esta roca Que está aquí O esta como entrada Allá vemos la ermita Hasta con campanario Quiero pensar Que es un campanario Y esa es la entrada Principal O déjenme ver Que es No 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 Miren Me imagino Que es Donde venía la gente A tomar agua Miren Después de que venías Tú subiendo Desde San Mateo Tlaltenango Que está En la parte Más abajo Ya haremos un video De esa parte Pues Tienes que caminar Todo esto De este lado Hay un Desfiladero Impresionante Una barranca Del otro lado Bueno pues está Más o menos El montículo Pero del lado derecho Pues está igual ¿No? El camino Aquí llegabas Descansabas Obviamente Y después de que descansabas Aquí tomabas agua Y luego ya te dirigías A la puerta A la primer puerta Para entrar al monasterio Y tenemos una ermita Del lado izquierdo Entonces bueno Era un trayecto Muy grande Muy largo Y bueno Acá vemos Un guardabosques Que nos va a permitir El acceso A la ermita Vamos a entrar Vean que maravilloso Este era el recorrido Que hacía la gente Aquí había un monje Como nos dicen Que era el que te permitía La entrada La primera entrada Al monasterio Y aquí Era como su habitación Esta es la entrada De la ermita Y bueno Ya vieron el arco Que hay aquí Es impresionante Todo esto Y ahorita nos van a permitir El acceso A la ermita Y bueno Por allá subías Al monasterio Que es lo que Bajamos Aquí subías Estas escaleras Aquí pasabas Al primer piso Y luego Esta es la ermita La primera vez Que entro yo No la conocía Conozco las otras No esta Las habitaciones Una primera habitación Y bueno Todo está protegido Todo está cuidado Esta es otra habitación Y obviamente Aquí estaba su cocina Que ya lo vieron En los otros videos Esta es su chimenea Y también Onde cocinaba Su comida Me imagino Esta es la cocina Este Perdón Este es el baño Es el WC Una ventila Obviamente Por ser el baño Este era el baño De ellos Este es su espacio Aquí cocinaban Y era la chimenea Lo que los mantenía Calientes Y esta es Otra habitación La vista Que tenían aquí Y esta parte Que es Hacia arriba Pues miren Vamos a ser afortunados De poder pasar Vean Este es un espacio Un patio Que tenían Ellos Aquí está el camino De piedra Es impresionante Este lugar Me imagino Que aquí cultivaban Algo ellos Para comer Era el huerto Exactamente Miren Digo No estaba tan perdido Este era el huerto De ellos Aquí Sembraban Para Lo que ellos comían Y es un lugar Padrísimo Este lugar Exactamente Miren Vimos Una toma De agua Ahorita me comenta Aquí mi guía Que Estos son los acueductos De Desde Venía el agua Desde allá arriba Obviamente Claro Les mostré Hace rato Donde estaba El bebedero De agua Aquí llegaba Como un pocito Un recipiente Para ellos De agua Pero yo me imagino Que tenía algún Por allá atrás O de aquí Internamente Corría el agua Para Darles El Darles De beber A la gente Que venía Ah pues aquí va Miren Aquí viene Aquí viene El lugar Aquí están Los vestigios De que corría El agua Y llegaba A la parte Que les mostré Me voy a acercar Me voy a asomar Y llega Hasta allá Miren Ahí se ve Aquí en esta parte Se ve justo Aquí Se ve justo Donde llegaba El agua Y bebían Los viajeros Bueno y como se darán cuenta Ahorita hay muchísimos Visitantes Y tienen la fortuna De entrar a estas Hermitas Porque están abiertas Siempre están cerradas Obviamente porque Está en la remodelación De este lugar Y bueno Vean que maravilla Esto vendría siendo El techo de ellos Y de alguna manera Era una manera De vigilar La entrada De la gente Que venía Porque si estaba Cerrada la puerta Pues obviamente Por aquí se asomaban Vean que maravilloso lugar Obviamente aquí está La campana Me imagino que en esa época De alguna manera Avisaban con el campanario Era lo Se llama En este caso Es una espadaña Ok Que si O sea es una campana La espadaña Lleva una campana Y también era la forma En que se comunicaban Las ermitas Con el convento Ok A través de esta campana O de la espadaña Perfecto Miren Todo lo que estamos aprendiendo El día de hoy Maravilloso lugar Estamos en la parte alta Ahí está El tiro de la chimenea Y bueno Este lugar está Maravilloso Está impresionante Obviamente aquí Si puedes traer A tus mascotas Sin ningún problema Estás Estás Fuera Del ex convento Sin ningún problema Y bueno Padrísimo lugar Vamos para abajo Muchísimo Visitantes En este lugar Ahorita Las ermitas Pues eran Como una especie De convento Pero en chiquito Diseñado Para albergar A un solo religioso A estos lugares A estas ermitas Venían los religiosos A hacer retiro espiritual Para estar pues Más en soledad Todavía más En soledad Es correcto O sea todavía más O sea Un solo religioso Por cada ermita Las fechas de retiro Eran cuaresma Y en adviento Cuaresma Cuarenta días Y en adviento Cuatro semanas Un mes Y bueno Ya tenemos aquí En este sentido Del recorrido Que mucha gente Bueno Un grupo de gente Ya se nos Integró Al equipo De recorrido Aquí lo van a ver Ahorita Todos vienen Visitando este lugar Y conociéndolo Y conociéndolo Algo padrísimo Algo Que Nada más Los que están viendo El video Y los que vienen Aquí conmigo Lo estamos disfrutando Porque a veces Bueno Aquí vienes Y pues no sabes Que hacer Entonces Para eso Es mi video Para que Vengas Ubiques Los caminos Y conozcas Allá por adelante Va Nuestro Guardabosques Y bueno Aquí son Diferentes Caminos Aquí estamos Entrando A esta ermita Hay algo Un detalle Importante Las otras Que están en el video Son similares Pero estas Estas dos Que estamos visitando Ahorita En este video Son totalmente Diferentes Son más amplias Son más grandes Obvios Son más grandes Y bueno Miren Aquí Es la toma De la filtración De agua natural Aquí Llegaba el agua Que ellos Consumían Ahí está La entrada Del agua Que viene Del bosque Y bueno Vean que maravilloso Este árbol Impresionante Este árbol Los años Que debe tener Este árbol Y miren Y miren En este caso No vamos a poder Entrar Son muy similares De buen tamaño Como ya ves Estaba limpio Ya lo hicimos Y ya lo hicimos Andado De restauración De restauración De restauración De darle mantenimiento Tiene su patio trasero Está padrísimo Este lugar ¿Eh? Le toqué al monje Y bueno miren Nada más esto Aquí está el espacio Está un poquito Más iluminado Esto sería Su baño De ellos Aquí se aprecia Perfectamente bien Y la chimenea Entonces bueno Genial este lugar Fabuloso Y bueno Y bueno Padrísimo este lugar Miren nada más Por donde me vine a meter Obviamente con el permiso De las autoridades De este lugar Pude entrar Su patio trasero Vemos por allá Vamos a caminar Por aquí Con mucho cuidado Porque aquí Está súper resbaloso El condenado Lodo Y bueno Te vienes Con toda la familia Hacer el recorrido Vemos todo el lugar Hermoso Y vamos de este lado Me imagino Que aquí estaba El huerto de ellos Donde Miren nada más Esta caída ¿Eh? ¡Wow! Justo al pie De la De la barranca Está esta ermita ¿Eh? Está un poco Deteriorada La barra La gente Que nos acompaña Para poder Accesar aquí Y bueno Nos falta Una ermita más Y este video Obviamente Recuerden que es el complemento De los otros videos En el Parque Nacional Del Desierto de los Leones Y del otro video Que es El Exconvento Del Desierto de los Leones De la ermita Donde La que visitamos ahorita A la siguiente ermita Son alrededor De 15 minutos Caminando Es un lugar Con una pendiente De este lado Tenemos un desfiladero Ahí lo ven Ustedes En el video Y de este lado Es una Obviamente Es una parte alta Y venimos justo En medio Del camino Y bueno Ya lo sabes Te puedes venir aquí Con tus cuates Con tu novia A disfrutar Todo este rollo Que es muy padre Hacer senderismo Caminando Lo que quieras hacer Aquí está de lujo Vente para acá Dentro de la Ciudad de México En la Alcaldía Coajimalpa Aquí estamos viendo Un paso de Me imagino que por aquí Corre el agua Cuando llueve Inmediatamente Te das cuenta Del camino del agua Que se forma Y bueno Esta parte Fangosa Pues tienes que tener Mucho cuidado A otro detalle Siempre lo comento Tienes que tener Zapatos especiales Miren Esta caída Es de agua Natural Entonces bueno Tienes que tener Mucho cuidado En estos aspectos Cuando llegas A estos lugares Porque si está Muy resbaloso El asunto Obviamente Todo el camino Te encuentras Gente con la familia Caminando Conociendo Ahí va toda la familia Saludando a TV Zeus Desde Cabo San Lucas Ah que hubo Desde Cabo San Lucas Miren nada más Todos ellos Vienen desde Cabo San Lucas Y están aquí En este lugar maravilloso Saludos a Cabo San Lucas Impresionante Vale la pena Vale la pena Andar aquí Sí ¿Les gustó? Sí Vengan en pareja Y en familia Perfecto Ahí estamos Ya está Gracias 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 igual Fíjense nada más Desde Cabo San Lucas Vinieron a visitar este lugar Y están maravillados ¿Esto qué es? Un ojo de agua Aquí Como una pila también Se alimentaban Según lo que dirigen Los caballos Cuando venían En esa época Es un bebedero Es un bebedero muy grande O también venía la gente A tomar agua Porque el camino Era difícil En esa época Y bueno Todo lo que viene uno Conociendo Aprendiendo Todo esto es padrísimo Todo este lugar Y miren Esto es impresionante Las caídas Que hay aquí Estamos en un sendero Natural Completamente Y este es el lugar Maravilloso Está impresionante Y bueno Vamos a continuar Caminando Ahí va el grupo De guías Y de personas Que nos vienen Acompañando Ya estamos viendo El camino De hecho ya la vimos Ya vimos la ermita Que está ahí en la parte No sé si se aprecia En el video Pero ¿Dónde está? Aquí está la ermita Ya vamos llegando A la ermita Es un lugar maravilloso El que estamos recorriendo Seguimos Caminando Y ahí tenemos La ermita Esta ermita es San Juan La ermita De San Juan Vean el camino Por allá vemos Una de las turistas Que nos está acompañando Caminando Ya estoy aquí En la parte alta De este lado Está la ermita Una parte De la ermita Y Vamos a caminar De aquel lado De este lado Vamos a subir Entre las rocas Porque el acceso De esta ermita Está medio complicado Este es el espacio Que estamos visitando Ahora Ahorita vamos a entrar Pero quiero hacer un recorrido En la parte de atrás Que es La parte trasera De la ermita Está maravillosa Este es el patio trasero Y bueno Ahí la ven Ahí está muy bien detallada La ermita Hay muchos visitantes De este lado Llegaba el agua Recuerden que por aquí Llegaba el agua Para ellos Una especie De pequeño acueducto Donde Llegaba el agua Para ellos Me imagino Que hay manantiales En la parte de allá arriba Y por aquí Llegaba toda el agua Vean que maravilloso lugar Y Aquí estamos En la ermita San Muy bien Esta ermita Se llama Ermita de San Juan Esta es la ermita De San Juan Vamos a conocerla Ya nos abrieron Tenemos acceso Está muy grafiteada Lamentablemente Pero bueno Esto se va A hacer una restauración De este lugar Y bueno El proceso de De mantenimiento Ok Ahí está Me comentan Que es un proceso De mantenimiento El que se va a llevar A cabo aquí Para tenerla En óptimas condiciones Y que Todos los visitantes Pues la puedan apreciar Y puedan ver Lo hermoso Que es este lugar Y bueno Aquí te sacas Las selfies Para la familia Padrísimo lugar Obviamente Aquí sí puedes Traer a tus mascotas Aquí no hay problema Estás en el bosque En el parque nacional Padrísimo lugar Dentro de la ciudad De México En la alcaldía Coajimalpa Y ahora vamos a visitar La ermita Soledad Que Hice un recorrido De tres ermitas Recuerden Jersemaní San Alberto Y la Soledad Vamos a visitar Ahorita Otra vez La Soledad Porque Son O es La primera Que se está Remodelando Estamos alrededor De unos Veinte minutos Para llegar Y bueno Miren Estamos aquí Caminando Por ahí vemos Al amigo Jorge Estamos caminando Aquí Vamos a la ermita De la Soledad Y algo bien Importante Aquí En este momento Estamos A Dos mil Setecientos Metros Sobre el nivel Del mar Por eso La agitación Es una parte Muy alta Y seguimos Subiendo Ahí van a ver La parte Trasera Ahí se ve El monasterio En la parte Del frente Ya vamos A llegar Ahorita Nos vamos En la ermita Y bueno Cuando visites El parque Nacional Del desierto De los leones Aquí vienes Y compras Tus artesanías Obviamente Hay lugar Lugares Para que te compres Tu agua Dulces Morelianas Mira aquí Venden todo Y por este lado Te venden Quesadillitas Panes Mucha agua Para que la consumas Y la gente Aquí viene También compra Sus plantas Compra de este lado Artesanías De otro tipo Y bueno Todo el recorrido Es fabuloso Obviamente Es familiar Por acá te compras Unas obleas De coco De avena De almendra Y bueno Si tienes mucho frío O hace frío Que la mayoría De las veces Si hace frío Aquí Te compras Ahí tus jorongos O tus Tus gorros O lo que gustes Comprar Y bueno Miren Ahorita estamos Ya llegando A la ermita De la soledad Esta ermita La puedes Ver también En el primer Video que hice Que es Parque Nacional El desierto De los grandes Aquí nos me permiten La entrada Carlos El guardabosque Por acá tenemos A Vicente Y bueno Vamos a accesar Está en remodelación Esta ermita Como se darán cuenta Tiene un piso Por acá vemos a Jorge Tiene un piso Ya le pusieron un piso Es de madera Esta madera Está pintada Y bueno Está de lujo Está maravilloso Lugar Está totalmente Restaurada Y bueno Este es un Lavabo Por acá está La entrada Ya la vimos Y de este lado Aquí hay unos Visitantes Que nos acompañan Y de este lado Es otra habitación Y bueno Aquí vemos El estacionamiento Como les estaba comentando Donde en el otro video Deje el auto Ahorita no lo deje ahí Lo deje en el estacionamiento De este lugar Que es el convento Y bueno Todo está Maravillosamente Restaurado Aquí se aprecia Todos los detalles La puerta de madera Y bueno Ahora sí conocimos Este lugar Que es La ermita De la soledad Por acá está Su escalera Y bueno Vamos a subir A este lugar Y bueno Aquí estando En la parte de arriba Como lo te darás cuenta Aquí está El estacionamiento Donde puedes dejar Tu auto Está la parte Donde vienes A desayunar Donde vienes A comer Y bueno Ahí está la carretera Lo viste En el primer video Que se llama Parque Nacional Desierto de los Leones Miren por allá Hay recorrido De caballos Puedes venir A subirte A los caballos O Vienes con Tu bicicleta Vienes a hacer Senderismo Y como quedamos Todo padrísimo Buenas tardes Estamos aquí En la ermita De la soledad Como pueden apreciar Estamos en un proceso De restauración De estos recintos Históricos Hablamos de 10 Aquí en el Parque Nacional Y ya tenemos A este momento 8 restauradas Y nos faltan 2 Los invitamos A que participen En estos programas De mantenimiento A todo el público Y pues agradecer Si el día de mañana Estén por acá Ahí la administración Está abierta Para todos ustedes Y es una instrucción De nuestro alcalde Adrián Rubalcaba Suárez Que es el alcalde Aquí en Coajimalpa Y el director general De acción social Cultura y deporte Y licenciado Carlos Madrazo Silva Y nosotros Como administradores Pues Somos los encarados De mantener Este patrimonio Natural Y arquitectónico Que tiene aquí Coajimalpa Y la ciudad de México Pues gracias Por visitarnos Gracias por ayudarnos Ojalá Ojalá Mucha gente Venga A dar este mantenimiento Que necesita Este parque nacional Y bueno Terminamos este maravilloso Recorrido Con Enedeli Jorge Carlos Y Vicente Gracias por sus atenciones Gracias por permitirme Hacer esta serie de videos Es maravilloso este lugar Los invitamos A que vengan a conocer Este parque Su parque Su patrimonio Cultural Nacional Aquí estamos Vengan Para que se Disúten un poco Del aire Libre de contaminación Y pues bueno En nombre de los Trabajadores De la alcaldía Pues les damos Las gracias Y bueno Ya lo sabes Visita este lugar Está padrísimo Dale like A mi video Si te gusta Son varios videos Aquí en el En el parque nacional Del desierto de los leones Y bueno Nos vemos para el siguiente video Ahí estamos Gracias Pues vamos a comer En esta ocasión Nuevamente con Linda Bueno Estamos aquí Otra vez con Laura Con estas exquisitas Galletas de Laura Te voy a tomar Un paquetito Laura Siempre les he dicho Que tenemos que venir A estos lugares Cuando los visites Tienes que apoyar A toda la gente Toda la vendimia que hay Y bueno Estas galletas de Laura Son deliciosas Tiene una realidad sondern killa Tiene un Alice En la sub규 Marshall aron depende Loaf Accusate en Orange Troma The Tiene un Alice